Saludos a quienes se encuentran en sintonía de la señal de BPI TV, nosotros nos encontramos en el municipio San Rafael de Onoto del estado portugués, hasta aquí venimos para conocer la realidad que viven los habitantes de esta población con respecto a un vertedero que queda muy cerca de la zona urbana y que vive afectando a las familias que transitan por este lugar. Vamos a conversar con una de las voceras de las comunidades para que nos amplíe la información y cuál es el principal riesgo al que están sometidos ustedes como habitantes. Muy buenas tardes, nosotros le hacemos un llamado como municipio, como habitantes, a las autoridades a que traten de ubicar el vertedero, ya que para esta fecha se ven perjudicados más de 50 familias que están a menos de 500 metros. Por ejemplo, los que vamos hacia la zona agrícola, en horas de la mañana, 5 o 6 de la mañana, a veces el factor humo, el humo, tapa la visibilidad de la carretera. Aquí hay niños, hace rato pasamos y había niños recogiendo la basura, el aseo urbano te pasa un día así, 15 días no, San Rafael de Onoto es un pueblo grande, tenemos varios caceríos. Y queremos crear conciencia también a los habitantes de que no es traer la basura en un carro y lanzarla frente al vertedero o pasar un momentico y prender. Es más que todo un llamado al señor alcalde, se le hace un llamado al señor como autoridad máxima a que nos reunamos entre todos, entre todos nos podemos ayudar, buscar una solución, reubicarnos. Ahí en el fondo tenemos una parte del embalse de las más aguas que está siendo afectada por años, por años, a raíz de la contaminación. Hay niños que vienen a pescar con su familia para tratar de sacar el sustento sin darse cuenta que el pescado que están vendiendo en el pueblo es un pescado contaminado, que a veces lo hacen por trueque, lo hacen por efectivo. Y muchos compran cayendo en que el pescado es de la represa y a veces no es de la represa, es del embalse que está allí en el fondo. Y también en el fondo queda una laguna de oxidación que por año sirvió como el vertedero de toda esta basura que se generaba en todo el municipio de San Rafael de Onota. Exactamente, aquí llegaban carros, chatarras y los ponían en el fondo, llegaba toda la basura del pueblo y los ponían en el fondo, la gente talaba sus árboles y los traían y todo eso se venía acumulando durante los años. Ya meten las máquinas, entonces no vienen las máquinas con las cadenas, sino con ruedas y nada más entran a 100 metros y ya se espichan. Y no buscamos solución, no se soluciona nada, pero tenemos la esperanza de que San Rafael de Onota este 2020-2020 tenga un nuevo vertedero. Esa es la solicitud que ustedes hacen como habitantes de este municipio. Sí, le hacemos un llamado al señor gobernador, al señor alcalde, de que por favor nos tomen cuenta. Ok, también nos comentabas de que por supuesto se realiza la quema de los desechos que aquí arrojan y que por supuesto pone en riesgo la circulación de quienes transitan en sus vehículos porque se podría generar hasta un incendio de vegetación y que sea de más magnitud. Sí, exactamente, porque en la parte del frente del vertedero está con un cerro, el cerro abalca a tres caseríos y cuando lo queman se va hacia el corralito y son muchísimas más familias afectadas. Hay ancianos, niños con asma, entonces todo es factor incendio. Ok, entendemos. Escuchamos las declaraciones de Jocelyn Gil, quien es vecina de la zona y nos ha comentado un poco qué es lo que se registra aquí en el municipio de San Rafael de Onota por la ubicación donde se encuentra el vertedero que afecta a vecinos de varias comunidades. Ellos están exigiendo la reubicación por parte que la haga el gobierno municipal. Con esta información desde Portuguesa nosotros nos despedimos invitándoles a que sigan en sintonía de la señal de BPI TV. Les reportó María Ángel Moro Colmenares.